Hola, oye, estaba un poquito aburridito y estaba leyendo algunos libros, tú sabes. ¿Leyendo libros? ¿Tú? Sí, 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 sí. Me leí La Guerra y la Paz, creo que dice algo de Rusia, creo. Y me leí lo último, es Los Miserables. ¿Los dos tomos? Sí, sí, los dos, ¿eh? Los dos tienen que ser. Si leo uno nomás, el otro hace reciente también. Bonito, ¿ah? Bonito, sí. Es bonito leer. De repente, algún día podríamos conversar de libros porque estoy leyendo varios. ¿Varios? Sí, sí. Moby Dick, Crimen y Castigo. Pero el que más me gusta es Los Miserables. Sí, sí, bacán eso, porque habla de la Revolución Francesa y toda esa vaina. Este, desgraciado el Javiera. Y el Jan, el Jan también se pasa, ese... Rumble, Ron y Javier. Eso, eso, eso. Bacán, bacán. Se pelearon hasta el final. Tienen sus códigos, están bien arreglados los patas, además, y cantan bonito, ¿no? Sí. Bueno, la historia es... ¿Dijiste que cantan bonito? No, encantan. Encantan bonito. Ay, pichón, has visto la película, no has leído nada. ¿Quién quieres engañar? También, también. Ya, ya, circula, coperito. Circula, ya fuiste. ¿Siete? Y no creo que debe importunar a una dama. Oye, oye, Mario, sácate ese bigote, compadre. ¿Qué te importa? ¿Tu cacharro, agazo? Mi aspecto es secundario. Yo cultivo el interior. Entonces, ¿acepta mi invitación de ir a contemplar la tercera con una interesante conversación, y Sanita? Sí, acepto. ¡Vamos, Perú! La recono con un toque. La vamos a pasar recontra, bacán. No me ayuda nada porque te meto un soco-troco. Sí, mejor me voy por mi campanita. ¿Tú también? Bueno, te dejo para que prepares tu canchita y sigas leyendo libros. No, no, peradita. No te vayas con ese, ¿eh? Es que... Va a terminar jugando ya, sin seguro. Es un bigote de rocha. ¿De dónde los habrá sacado? No quiero ni pensarlo. De aquel un soco-troco no me le metería. ¡Uy, abuela, pa' loco! Ay, coquito. ¿Y ahora qué te pasa? Me revienta, hermano. Anita y rocha. Ahí está haciendo puntos. No, pichón. Ya, cásate. ¿Ahora sientes celos de rocha? No, no. Es que tienen cosas culturales en común. Yo traté de acercarme, le metí el cuento de que había leído Los Miserables y vi la película nomás y me la sacó en una. No, no puedes hacer eso. La cultura no es lo tuyo. ¿Por qué haces eso? No sé, porque quería impresionarla, ¿no? Sí, pero no te vas a convertir en una persona culta de la noche a la mañana, ¿no, pichón? Algo tengo que hacer. Algo, algo. Sí, sí, pero no de esa manera. Puedes acercarte a ella de otra manera. ¿Cómo así? Sí, y procesar la historia. Sí. ¿Podrías hacerle un regalo que tenga que ver con historia, con cultura y de esa manera a ver qué te interesa? Ahí está, esa es. Sí, 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 sí. Puedo regalarle algo que sea histórico y que sea cultural también. Gracias, Coco. Gracias, tío Coco. ¿Sabes dónde encontrarme? Esa es, esa es. Ahora sí. Voy a... Ah, de repente ahí consigo algo. Hombre, ya.